Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro, empezaré con una constatación. Las energías renovables son el futuro, pero lejos de apostar por este futuro mediante este real decreto, este futuro lo van a obstaculizar en beneficio de la patronal eléctrica de cinco grandes empresas, casualmente las cinco participadas en buena parte por bancos y fondos de inversión. Esquerra defiende las energías renovables básicamente por tres motivos. El primero porque son energías limpias, también porque son energías propias y básicamente porque son también energías generadoras de empleo. Ustedes, sin embargo, apuestan por la energía nuclear, con los graves peligros sociales, también peligros económicos, medioambientales y humanos que comportan. Y también apuestan por los hidrocarburos, que incrementan la dependencia del exterior y, por lo tanto, el déficit comercial, así como las fuertes emisiones de CO2. Sigo con otra constatación. La tendencia de las renovables es el avaretimiento del precio, mientras que la tendencia a los hidrocarburos es el del encarecimiento, con el consiguiente impacto que tendrá la factura de la luz y sin tener presente que no se paga el negativo impacto medioambiental. Por cierto, se ha dicho aquí, me parece recordar, incumplirán todos los compromisos y directivas europeas en eficiencia energética y renovable. Se argumenta estos días y se demoniza también sobre las subvenciones de las energías renovables, pero sin tener en cuenta los pagos públicos a costes externos al sector eléctrico, como los de las infraestructuras gasísticas o las sobradamente pagadas infraestructuras hidráulicas o nucleares. Asimismo, tampoco se tiene en cuenta el encarecimiento de los precios pactados por el cártel energético, el déficit y dependencia exterior o incluso el gasto diplomático y armamentístico para garantizar los suministros. Señorías, las subvenciones a las renovables no son gasto, las subvenciones a las renovables son inversión. Afortunadamente, la península ibérica tiene unas condiciones geográficas que benefician la proyección de estas energías. Gracias a la iniciativa empresarial y a una política adecuada, particularmente una política basada en la investigación, podríamos estar a la vanguardia mundial y especialmente en energía fotovoltaica, pero hasta en esto nos ha superado Alemania. Si en lugar de importar energía y pagar a los trabajadores que la producen en otros países apostáramos por esa proyección, supondría sin duda una mayor generación de empleo aquí, en lugar de destruirlo como hacen con este Real Decreto. Y para colmo, en un momento de paro histórico, se ceba con un sector generador de empleo y que además lo hace en zonas rurales y en zonas especialmente deprimidas. Pero eso no es todo. Debemos sumar también a esa cuenta el castigo a todas aquellas empresas, a todas aquellas familias que invirtieron en su día en la producción fotovoltaica. Unas familias, unas empresas que creyeron en las políticas de incentivación de las renovables que el propio gobierno impulsó. Por cierto, prácticamente la mitad de ellas, familias y pequeñas y medianas empresas. Y para Mayor Inri, más allá de la inseguridad jurídica presente y desconfianza futura, van a ser las que más dificultades tengan para renegociar su financiación y salvarse o para buscar amparo en la justicia. Un breve apunte sobre lo que significa este Real Decreto en Cataluña. En las comarcas del Camp de Tarragona y de las Terras de Lebra, el impacto sería enorme. Un total de 46 proyectos eólicos están en peligro, 32 a las Terras de Lebra y 14 al Camp de Tarragona. Entre los proyectos amenazados se encuentran los tres parques previstos en Tivissa, tres más proyectados en el límite del Priorat con la Ribera d'Ebre, uno en Montferri, el Pinell de Brau, Flix, Ribadoja d'Ebre, Vilanova de Prades o Riu de Cols, entre otros. A parte de estos hay que añadir los adjudicados mediante concurso público de la Generalitat a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, Baix Camp i Sagarra, Conca de Barberà. En cuanto a la biomasa, parece que quedarà parado el proyecto del Bons a l'Alt Empordà, a comarcas gironinas, y aparcará definitivamente la posibilidad de darle salida a la central de CERC, que se podría reconvertir en una central de biomasa. Voy acabando. Asimismo, también en las comarcas gironinas, al menos ocho plantas de biogás proyectadas por dos ingenierías podrían quedar paradas si el Gobierno no aprueba un nuevo sistema de bonificación en la producción de este tipo de instalaciones. Por cierto, esperamos que los regímenes económicos específicos las incluyan y no castiguen más, por favor, a Cataluña. Pero ¿quiénes son entonces los beneficiarios de este Real Decreto? ¿A quién beneficia este Real Decreto? La respuesta debemos buscarla en la factura de la luz y, si no, la respuesta debemos buscarla en las cuentas de resultados de las empresas que nos envían dicha factura de la luz. Muchas gracias.